Está con nosotros Esteban Mendoza Ramírez. Pase por acá Esteban, si es tan amable. Acá, acá, porque no le oigo ahorita todavía. Hasta que esté aquí con un micrófono que tenemos especialmente para los invitados. Esteban. Mendoza Ramírez. A ver, regáñalo dulce. ¿Qué pasó con usted señor? ¿Por qué llega hasta ahorita? Regáñalo gotita. Gotita hermosa. ¿Pero cómo? ¿Cómo llega hasta ahora? Ahí se ve el interés. Sí, verdad. Electrónica, dale un regaño casi, casi amenazador de golpes. Que no se vuelva a repetir, don. Para tú, Mariana, te toca. ¿Qué? ¿Se le pegaron las sábanas? ¿O qué? Argelia, Argelia, nomás vino a que lo regañemos. Ya ven, no he podido cantar bien porque no venía usted. Preocupadísima. Rubí. Rubí. Ya ve todavía de que llega tarde, no nos saluda. Muy buenos días. Perdónenme. Estoy emocionado, pero tenía ganas de venirlo a ver. Sobre todo a usted también, conocerlo. Sí. Quería, pues, conocer el programa. Ya tengo como 23 años que los escucho. Y me da gusto. Y gracias por recibirme. De verdad, se los agradezco. Muchas, muchas gracias. Pues, nomás para regañarlo. Sí, verdad. Y ese fue el propósito. Para que sepan todos aquellos que quieren algún día acompañarnos, que tienen que venir temprano. Sí. Sí, verdad. Sí, sí. Sobre todo porque, mire, el escenario está casi lleno con dos personas. Sí. Una y media. Una y media. Valeria y su papá. Gracias, eh. ¿Qué más, Esteban? Pues, nada más. Yo creo que ya tenía muchos deseos de conocerlos. Eso ya lo dijo. Díganos otra cosa. Les felicito. Gracias por la oportunidad que nos dan a escucharlos diariamente. Y de verdad, pues, sí les estoy muy agradecido. André, pues. Que sigan adelante con este hermoso programa. A sus órdenes. Sí. Gracias. Nos vemos. Por eso ahorita nos saludamos. Gracias. Porque aquí, este, tenemos que seguir. Y yo estoy empleando las dos manos. Una para mover palancas y apretar botones y la otra para hacer señas. Y ya me hicieron caso. ¿Qué sigue? Que va a ocupar el espacio. ¡Argelia! ¡Go! Todo tuyo. Que todos los mariachis de Jalisco Te vayan a cantar nuestra canción. Cuando estés recordando mi cariño. Cuando sientas que te hago falta yo. Que no haya ni una gota de tequila. Que no haya ni una gota de tequila. Ni nada que consuele tu dolor. Y así cuando reniegues de tu vida. Y así cuando reniegues de tu vida. Que todos los mariachis de Jalisco Que vayan a cantar nuestra canción. Que si es de noche no hay estrellas. Que si es de noche no salga el sol. Que estés tú solo con tu pena. Que sienta frío tu corazón. Que sienta frío tu corazón. Igual que cuando tú me abandonaste. Igual que cuando tú me abandonaste. Que si es de noche no hay estrellas. Que si es de noche no hay estrellas. Que si es de noche no salga el sol. Que estés tú solo con tu pena. Que sienta frío tu corazón. Que sienta frío tu corazón. Y luego que comiences a gritarme Y quedes al amparo del dolor Igual que cuando tú Me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Dígame Te vaya a cantar Nuestra canción Permítame Permítame Y tengas mucha sed y no hay agua Y que te huelan muy feo los pies y no te ves cuenta por qué todos te sacan la vuelta Y que te huelan muy feo los pies de Jalisco